Soy Antonia Ávalos, soy una mujer mexicana, migrante, que llegó a España hace alrededor de 15 años. Junto con otras mujeres migrantes fundamos Mujeres Supervivientes como una necesidad política, social, de atender las necesidades de las mujeres migrantes, necesidades que no eran resueltas ni atendidas por la administración pública. Soy una superviviente también de violencia de género. Llegué a este país con mi hija Amanda, mi hija menor, justamente poniendo distancia de por medio para reiniciar nuestras vidas, para salvar nuestras vidas de esa amenaza y de ese temor que le teníamos al padre de Amanda. Nosotras somos expertas en género, a contar con un bagaje teórico, con experiencia. Cuando nosotras fundamos Mujeres Supervivientes pudimos desarrollar un modelo de intervención para atender a las mujeres que no llegaban a la administración o si llegaban no recibían esa atención que ellas necesitaban recibir. Esa atención cálida, cercana, que legitimara su dolor, su miedo, su confusión, su inseguridad para denunciar al hombre que las estaba maltratando. Tiene que ver justamente con ese modelo cercano, afectivo, desde una perspectiva de género para entender y acompañar a las mujeres en todo este proceso de reconstrucción personal, psicológico y también de empoderamiento para la denuncia, para poder denunciar. Entonces, Mujeres Supervivientes es un proyecto vital, social, político, feminista, ecológico, que pone la vida en el centro, los afectos, para luchar por una sociedad en igualdad, para hacer activismo político y en base a estas redes con otras mujeres, con hombres, con vecinas del barrio, con instituciones, con universidades, pues lo que pretendemos es eso, construir una sociedad en igualdad donde no haya violencia hacia las mujeres y donde podamos apostar a la esperanza, al amor y a relaciones igualitarias y afectivas con los hombres. Hay una igualdad formal en las leyes, pero luego ya la realidad de las mujeres, toda la carga de reproducción social, de cuidados, de limpieza, de cocinar, de atender a los enfermos, a las personas mayores, recae sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora, si eres una mujer migrante o negra o lesbiana, tenemos triple y cuátruple explotación. Y si no tenemos papeles, más, porque trabajamos en la casa, en el trabajo doméstico, sin contratos, y nos pagan a veces a cuatro o cinco euros la hora con una explotación espantosa sobre nuestras vidas y con la amenaza de que nos pueden denunciar siempre a extranjería y pagándonos de manera abusiva. Y no puedes pelear ningún derecho porque tienes que esperar tres años para tener arraigo, para empezar a hacer tus papeles de residencia. Entonces, pero las mujeres, las mujeres mayores sobre todo, pues todo el trabajo de cuidados y de llevar la casa adelante, es mucho trabajo el que llevamos las mujeres encima. Un comedor social, que es un espacio de encuentro donde desmontamos los roles de género, cocinan los hombres, participamos las mujeres, por supuesto, también, pero fundamentalmente es una escuela de igualdad. Hacemos pedagogía feminista, donde los hombres se implican en la labor de cuidados, en la cocina, en la limpieza, en el fregado, en todas las actividades que tienen que ver con el comedor. El comedor es un espacio de cuidados, de diversidad cultural, intergeneracional. Entonces, las mujeres llegan solicitando ayuda para fabricar un currículum, orientación en el ingreso mínimo vital, en la búsqueda de empleo, de vivienda, en gestiones para su papeleo y también las que deciden denunciar o no denunciar, pero que les acompañamos en este proceso de reconstrucción personal, con asesoría legal, apoyo terapéutico y, si ellas lo deciden, por supuesto, acompañarlas a la denuncia. Creemos que para que una mujer pueda denunciar, tiene que estar fuerte emocionalmente, psicológicamente y decidirlo ella. La acompañamos en ese proceso que es muy largo, que a veces los jueces, la jueza, los fiscales no les creen a las mujeres. Se duda, siempre está bajo sospecha que la mujer puede estar viviendo violencia de género, se piensa que son exageradas o que le quiere quitar la casa al marido o la pensión. En fin, todavía existe todo un imaginario de duda y de sospecha hacia las mujeres y lo que están viviendo. Entonces, ese es uno de los proyectos fundamentales. El comedor, acompañamiento a la denuncia, un huerto ecológico que tenemos junto con ecologistas en acción y talleres muy diversos desde defensa personal, proyecto vital, alimentación saludable, de ecofeminismo, de estrategias de supervivencia, talleres ahora de ingreso vital, infinidad de talleres de teatro social, de expresión corporal. Todos los que van surgiendo, como muchos de los proyectos que desarrollamos es a partir del voluntariado. Entonces, sí tenemos expertas, expertos también, pero es trabajo voluntario que nos vienen a ofrecer o que construimos las propuestas junto con la gente voluntaria y es en ese sentido que van variando los talleres que vamos desarrollando. Lucharon por una democracia que crearon a unas hijas libres, feministas. Es la nueva generación de mujeres que ahora luchan en las calles por la igualdad, en contra de todas las violencias, que tienen un feminismo alternativo, subversivo, que están en contra de todos estos feminismos más institucionales. De alguna forma, el feminismo institucional habla de una igualdad, pero una igualdad en las leyes, una igualdad que todavía no ha bajado a la vida de las mujeres realmente. Porque las mujeres seguimos siendo explotadas laboralmente, ganamos alrededor del 20% menos que los hombres. Una vez que tienes un hijo, quedas rezagada para volver a incorporarte al mercado laboral. Y las mujeres de 50 años, muchas no fueron a la universidad, pero son mujeres que ahora mismo se han encargado y toda su vida en los trabajos de reproducción social, de cuidados. Ya criaron a sus hijos, a sus hijas y ahora están criando a los nietos. Y las que llegan a tener pensiones, alguna pensión no contributiva, siguen ayudando a sus hijos e hijas que están en paro. Les siguen haciendo la comida, cuidando a sus nietos, en una situación de total inequidad, de desigualdad. Y siguen siendo explotadas por el sistema, que no les ha reconocido que ellas sentaron las bases de esta democracia, de esta España moderna y que están no siendo reconocidas y explotadas. Y las que son mayores, en muchas casas que ya están muy mayores, en asilos de ancianos. Y me da una pena y una tristeza porque estas mujeres no han sido reconocidas ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente. Y son las mujeres que parieron estas libertades, que gracias a ellas, aunque sea a nivel político, gozamos de esa igualdad y de esa libertad en la aldeía. Cuando mujeres mayores llegan hacia nosotras, pues hay talleres de yoga, de respiración, pero también talleres que tienen que ver con la autoestima, con el amor propio, donde ellas van descubriendo que no se sienten felices, que están tristes, que tienen mucha carga sobre sus espaldas, que el marido cuando llega de malas las maltrata, que a veces se acuestan con ellos y no desean hacerlo, que ya no lo van a dejar porque ya han vivido toda una vida juntos, que van a decir los hijos, los nietos. Es muy complicado, pero cuando ellas se acercan a nosotras y descubren esta realidad de abuso, de violencia, que puede ser sutil, que puede ser más abierta, hemos acompañado a muchas mujeres con el apoyo de sus hijas, que han dejado a los maltratadores, que los han denunciado. El trabajo que nosotras hacemos es, en primer lugar, no culpabilizarlas, sino entender que esa violencia que viven las mujeres que vivimos o que hemos vivido las mujeres tiene que ver con un sistema machista y patriarcal y que nos ha educado en que el amor es para siempre, en ese amor romántico, en que dirán las amigas, la familia, si dejamos al hombre, si denunciamos. Mira que era una familia tan avenida como es posible. Entonces ellas temen también mucho el que dirán, el ser juzgadas, pero que es posible que muchas, no la mayoría por supuesto, pero muchas, se han entrevido a dar el paso y ahora viven una vida cómoda, con alguna pensión, con la ayuda de sus hijos, de sus hijas, y que viven sobre todo en paz. Ha sido brutal el coronavirus, de verdad. Yo creo que es un agente del machismo y del patriarcado, porque ahora nos hemos quedado en casa teletrabajando. El trabajo nuestro, no, no, porque somos trabajo esencial, pero mucho trabajo también lo hemos hecho en teletrabajo, en webinars, en Zoom, impartiendo talleres, mujeres que no podían salir, entonces orientándolas, apoyándolas a través de telellamadas o Skype cuando los hombres, en los tiempos más duros del confinamiento, cuando el hombre se estaba duchando o se iba a hacer la compra, nosotras brindando contención. Yo creo que los hombres tienen que empezar por revisarse sus privilegios, de que ven a su mujer cocinar, sacar la basura y están con el control viendo la televisión. O sea, ponerse en el lugar de las mujeres, empatizar, tener un poquito de compasión de sus cuerpos cansados, de esas piernas llenas de várices, de ese estómago que tiene gastritis, de esos dolores de cabeza, de esas mujeres agotadas que ya parieron cuatro o tres hijos, que siguen cuidando a la familia y a los nietos, pues revisar sus privilegios, dejar el control y tener en la vida cotidiana, repartirse las tareas y no está ayudando a la mujer, está contribuyendo al sostén de una familia, al sostén del amor, de la ternura y del respeto. Y si no lo hicieron antes porque no lo sabían, que empiecen a hacerlo ahora, que se revisen y que vean qué está haciendo ella, si ella pone la lavadora, pues él va y tiende la ropa, si él ve que la ropa ya está seca, pues la dobla y la acomoda, sacar la basura, pasar la fregona, si ella está cocinando, cortarle la cebolla, el ajo. O sea, eso realmente no es el discurso. La igualdad y la equidad se construyen día a día con lo que hacemos las mujeres y los hombres. Y esa es la verdadera igualdad, no la que viene en las leyes, no en los discursos de las políticas, sino en eso que ellos estén cuerpo a cuerpo con esas mujeres que han amado, que comparten la cama, pues también los fogones, pues también la limpieza, pues también la compra, cuidarse mutuamente. Cuestionarlos a ellos y no sacrificarse tanto. Si están cansadas, descansar y pedir que tienen que implicarse en el trabajo diario para el sostén de la familia. Porque esa actitud de sacrificio, de entrega total y absoluta que tenemos las mujeres porque hemos sido educadas de esa manera, no nos sirve de nada, porque nos va a reventar. Si no es que ya están nuestras vidas, nuestros corazones reventados. Podemos terminar lo que nos quede de vida más en paz y dando tiempo a la alegría, al amor, a la ternura. Dejen de decir tanta demagogia y que realmente hagan pedagogía de la igualdad y que haya recursos. Las mujeres necesitamos guarderías para nuestros hijos para poder ir a trabajar o a estudiar de manera segura que nuestras criaturas están bien cuidadas y que no sean nuestras madres las que cuiden nuestros hijos. Vivienda, guarderías, espacios de cuidado, oportunidades para estudiar, para descansar, para la recreación. No solo somos máquinas de trabajar y de producir para sostener esta sociedad capitalista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video